¿Qué es la hermana Asunción de Arimani? Queridos hermanos, bienvenidos. Se hace imprescindible para mí comenzar el programa haciendo un homenaje a mi suegra. La hermana Asunción de Arimani no solo fue mi suegra, mamá, obvio mamá de Cecilia, abuelita de mis hijos, etc. sino que fue un ministro del Señor Jesucristo con una trayectoria verdaderamente inmaculada creyendo en el poder de Dios, en el amor de Dios, en el servicio a Dios verdaderamente la personificación de un discípulo toda su vida y con una rigidez, con una seriedad estricta en el servir a Dios y en el amar a Dios. Recuerdo yo que a veces me parecía demasiado estricto o incluso a veces me parecía extremo algo pero ella decía si vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios y tenía la idea de que realmente esos dos caminos, el camino del bien y del mal el camino de Dios y del diablo, el camino de la bendición y la maldición requería de una decisión consciente de la persona y una vez la persona decidía caminar el camino del Señor, no desviarse para nada y seguirle. Esto es lo que inculcó en nosotros el valor de la integridad, el valor de la, como lo digo yo, de la seriedad, de la precisión, de la exactitud, la búsqueda incesante de Dios. Era común para nosotros llegar a su casa, entrar a verla y encontrarla con su Biblia. De oración ni hablar, ¿quién nos enseñó a orar? ¿Quién puso la costumbre de hacer las siete horas de oración en el Espíritu? Buscando con placer a Dios que todas estas personas, a veces decenas, a veces centenas de personas nos reuniésemos a orar en lenguas durante siete horas, estrictamente, clamando en el Espíritu para que Dios pudiese hacer con esa oración lo que Él quisiera. Bueno, tengo muchas anécdotas que contarles. Entonces, para mí es una pérdida, ¿cómo lo puedo decir?, irreemplazable. A mí la primera persona que me sentó ahí, me testificó para que yo recibiese a Jesús, fue ella. Me guió para el bautismo en agua, igual para el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo perfectamente una noche entrando a la casa, al comedor de la casa, que estaban hablando del rapto, y yo, 100% ignorante, era nuevo, nuevo, nuevo. Pregunté, ¿el rapto?, ¿a quién raptaron? Y entonces se rieron de mí, dicen, no, no sabes de esto, y empezamos a estudiar el Apocalipsis. Yo ya le conté que luego yo tomé unos cursos de Apocalipsis con el pastor en la iglesia, donde entregué la vida a Cristo, que el pastor era Gamaliel Duarte. Pero yo no puedo dejar de reconocer que mi suegra realmente nos disipuló, nos guió con el ejemplo, y que ahora es una gran pérdida. Es una gran pérdida, obvio, a nivel familiar, pero es una gran pérdida a nivel ministerial. Sin embargo, también la manera como se fue ayer a eso de las 7 menos cuarto de la noche, con una paz, con una tranquilidad, hizo el tránsito a la vida eterna. Ya tenía días de escuchar ángeles y de querer cruzar el umbral. Ojalá que usted y yo podamos un día cruzar ese umbral con la frente en alto como ella, porque estoy seguro, segurísimo, me consta, más de 40 años, 42 años de conocerle, seguramente que le estaba esperando al Señor para decirle, bien hecho, siervo, fiel, sierva, fiel. Así que yo no podía evitar el compartirles esto. Estamos, Cecilia y yo, mis hijos y toda la familia de Cecilia, agradecidos con todas las muestras de cariño de ustedes. Anoche fueron innumerables mensajes, aún hoy en la mañana, y eso yo que estoy aquí en Guatemala. Cecilia está en Estados Unidos con Harold, mi hijo, con Harold y Monique, su esposa, y igual, igual, ¿verdad? Me cuenta que una gran cantidad de mensajes. Además, este aislamiento del coronavirus impide un funeral. Mis hijas ya se fueron para allá, apenas permiten menos de 10 personas en el sepelio. Pero lo importante de notar acá es que realmente hizo su tránsito a la vida eterna, que es el sueño y el anhelo que todos nosotros tenemos. Bueno, yo no podía dejar de decir esto, y el domingo, el domingo 5, voy a predicar un mensaje y lo voy a hacer en honor a ella, porque lo que voy a predicar verdaderamente personifica su actitud de vida. Por cierto, aprovecho para decírselo, no se pierda el domingo a las 11 de la mañana, voy a predicar un mensaje que Dios puso en mi corazón, que está verdaderamente difícil. Uno de esos mensajes de vida o muerte. Yo creo que hay mensajes que pueden vivir en el corazón de uno por mucho tiempo, pero llega un instante, llega un momento, llega un tiempo, cuando el mensaje toma realidad, y eso es ahora. Así que necesito yo ir al Evangelio según San Mateo, este próximo domingo, 5 de abril, y predicar ese mensaje. Así que lo invito, a las 11 en punto, vamos a transmitir ese mensaje sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Bueno, retomo mi estudio, le doy la bienvenida, le ruego nos disculpe, tuvimos dos veces ya problema con el tema de internet, el tema de la computadora, yo me imagino que usted se da cuenta en su casa, todos estamos conectados a la internet, la internet se ha vuelto mucho más lenta, yo aquí en mi casa tomo la medida de la velocidad, estoy al 20, 25% de lo que normalmente debería estar. Si quieren que lo diga feo, 20, 25% de lo que pago, pero me imagino que todos los vecinos están conectados, y eso nos afecta y me mortifica muy mucho que nosotros le hayamos fallado mañana y ya el programa, perdón, ayer, y ya el programa está ahora al aire. Voy a luchar para que pongamos los programas desde la noche, de forma que no tengamos este retraso con internet, para que todos los días amanezca el programa, usted lo puede bajar a la hora que quiere, pero que todos los días tengamos un programa nuevo, puesto que lo estamos haciendo con este cariño, precisamente para poder llegar a usted, especialmente en este tiempo en el que todos estamos en la casa. Pero bueno, a mí me gusta recapitular, a veces como que repito un poco, pero a mí me parece bien, bien, porque vamos reuniendo los conceptos y vamos nosotros respondiendo a ciertas preguntas. Hoy voy a iniciar una vez más con el pueblo de Israel, pero me vino a la mente que hay personas que dicen, ¿por qué tanto con Israel? ¿Y por qué todo está ligado a Israel? Bueno, hay una respuesta, es una pregunta maravillosa, y hay una respuesta precisa, porque Dios Todopoderoso, en su plan, en el desarrollo del plan de Dios, voy a retroceder al plan, el plan de Dios fue crear al hombre, varón y hembra los creó, los puso en el jardín, y después Dios busca a un hombre que se llama Abram, y lo llama, y literalmente de las entrañas de Abram, Dios saca sobrenaturalmente un pueblo, y saca ese pueblo para que después de ese pueblo, venga su hijo, y el trato con todas las naciones, es a través de este pueblo que se llama Israel. Bueno, voy a contestar la pregunta de otro modo, ¿por qué es tan importante Israel? ¿por qué para todo tiene que ver Israel? Bueno, porque Dios hizo un pacto inquebrantable con Abram, y el pacto es el siguiente, dice la palabra en Génesis 12, Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra, y de tu casa, y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ahora escuche, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Perdón, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Quiere decir entonces, que si nosotros pudiésemos hacer una analogía, Israel vendría siendo como un lente, a través del cual tiene que pasar todo, y él va a determinar, el actuar de las personas, va a determinar su futuro, el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldiga, recibirá maldición, así es el plan divino, y este pacto de Dios, Génesis capítulo 12, 1, Génesis capítulo 17, 1 en adelante, incluso Génesis 18, y después se lo repite, se lo repite a Isaac, se lo repite a Jacob, se lo repite a Moisés, este pacto de Dios, es inquebrantable, y eso es lo maravilloso, entonces a partir de ahí, Israel se convierte en el centro, el fundamento, la piedra angular, de todo lo que va a pasar, en la tierra, bueno, voy a ir un poquito a la historia, a mí me gusta mucho, el pueblo de Israel, toma la tierra prometida, la tierra que Dios le ofreció a Abraham, que le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, y ahí se localiza, el pueblo de Israel, en un territorio relativamente pequeño, no, más bien, muy pequeño, y tiene unos grandes pueblos alrededor, si nosotros viéramos el mapa, y tenemos a Israel aquí enfrente de nosotros, entonces a la izquierda, es decir, al oeste, nosotros veríamos un imperio, que es Egipto, enorme, y si viéramos ahora a la derecha, al este, veríamos a Asiria, bueno, eran pueblos verdaderamente gigantescos, y los dos desearon siempre, la destrucción de Israel, usted recuerda a Egipto, usted recuerda el tiempo de la esclavitud, y luego la liberación a través de Moisés, el cruce del Mar Rojo, etcétera, seguramente lo recuerda, Egipto siempre tratando, de destruir a Israel, lo mismo con Asiria, hasta que Asiria, lo logra, y en uno de esos momentos, Asiria invade, el reino norte de Israel, y elimina, a ver, ¿cómo lo digo? Elimina no es una buena palabra, invade, se lleva cautivas a las personas, y diez de las tribus, se pierden, las diez tribus, del reino del norte, se pierden, entonces, Israel se pierde, queda Judea, y luego, cuando Babilonia invade a Judea, elimina ya ahora, primero las diez tribus, en manos de Asiria, y ahora, las otras doce, en manos de Babilonia, los judíos pierden su patria, su tierra, y se van a la dispersión, se los llevan los babilonios, ahí tenemos un tiempo maravilloso, del cual vamos a hablar, seguramente en los programas posteriores, que es el tiempo de Daniel, el tiempo de Mesac, Abednego, Sadrach, Mesac y Abednego, los tres compañeros de Daniel, al que le pusieron Belsasar, recordará usted, pero bueno, me estoy adelantando a mí mismo, entonces, regreso, los babilonios se llevan cautivo a Israel, y cuando Persia, invade y destruye a Babilonia, y aquí está, se recordará usted, el rey Ciro, persa, les permiten a los judíos, y regresar una vez más, a la tierra santa, entonces, lo que obró mal para los babilonios, es decir, que los persas los invadieran, obró para bien para los judíos, y regresan a la tierra santa, ahí habitan nuevamente en la tierra santa, hasta que llega otro invasor, que se llama Roma, Roma los invade, esto, más o menos, en el, 30, 40, 50 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y luego, deben de ser más de 50, porque en el año 25, comienza la construcción del templo de Herodes, pero entonces, los invade Roma, y Roma lleva a cabo la construcción de ese templo, fíjese, el primer templo, porque ya vamos a entrar a eso, fue el templo de Salomón, ahora estamos en el templo de Herodes, la gran obra de Herodes, construye el templo para los judíos, con un dintel de oro, una cosa maravillosa, pero, mire usted, en el año 68, 69, 70, tenemos un emperador, o tienen ellos un emperador en Roma, que se llama Calígula, que dispone mandar a hacer una estatua, y ponerla adentro, en el templo, en el lugar santísimo, los judíos habían sido ya víctimas, habían estado sometidos a los romanos, con un yugo insufrible, y ahora de pronto, cuando sucede esto, se revelan, la rebelión de los judíos, lleva a Roma, a batallar durante cuatro años, le lleva a ese gigante, el imperio romano, le toma cuatro años, aplastar la rebelión, de los judíos, y en el año 70, destruyen el templo, y dispersan a los judíos, el problema no cesa, en el año 70, continúa del año 70, al año 135, es mucho tiempo, en ese tiempo, fallece, un millón, cien mil judíos, en manos de los romanos, fue una persecución, literalmente, aplastar al país, deshacerlo, la palabra correcta, es eliminarlo, y después, los esparcieron, por toda la tierra, esto es, lo que le sucedió, al pueblo judío, y, usted, recordará, que en el año 70, se llevó a cabo, la destrucción del templo, bueno, del 70 al 135, el costo, para Israel, fue enorme, y a partir de ahí, se quedaron, sin tener país, sin tener tierra, y se fueron, a lo que nosotros denominamos, o lo que todos denominan, la diáspora, se fueron por todas partes del mundo, se localizaron en Europa, se localizaron también en el sur, en Etiopía, se localizaron también en otras regiones, y conforme fueron pasando los siglos, en realidad, se localizaron en toda la tierra, porque allá en 1492, usted se recordará, el mismo año del descubrimiento de América, se les persigue, ese es el mismo año de la Inquisición, es el año de la expulsión de los judíos, primero de España, después de Portugal, se les persigue por toda Europa, y también van a parar a nuestra América Latina, a América en términos generales, del norte, del centro, y del sur, se esparcen por toda la tierra, hasta que llega, la primera guerra mundial, ah bueno, me olvidé de decirle algo, los romanos, cuando tienen la tierra, la tierra santa, pero ya sin judíos, la nombran Palestina, con el paso de los siglos, los musulmanes, el imperio otomano, ocupa Palestina, y se convierte en una región, absolutamente islámica, el imperio otomano llega, el imperio turco, llega hasta 1918, en la primera guerra mundial, es donde pierden los turcos, y entonces esta tierra, queda como un protectorado británico, acá, a partir de 1918, 19, comienzan a arribar, los primeros judíos, ya le mencioné yo, que compraban tierra, formaron kibbutz, los kibbutz, los formaron, primero porque no había nada que comer, lo tenían que producir ellos, segundo, tenían que protegerse, en grupo, una cosa interesantísima, interesantísima, creo que deberíamos estudiarlo, con más detalle, puesto que si yo no estoy mal, esto va a volver a suceder, y va a suceder incluso, aquí en medio de nosotros, cuando nosotros necesitemos ser autócratas, ser autosuficientes, producir nuestras mismas cosas, si es que no queremos una marca, que nos va a impedir comprar y vender, como seguramente usted no va a querer esa marca, entonces piense, vamos a necesitar recorrer a la autosuficiencia, pero bueno, entonces, ellos comenzaron a llegar a Israel, después de la primera guerra, y luego vino y se levantó Hitler, después comienza el tema de la segunda guerra mundial, y por supuesto, este tema tan duro que es el holocausto, ya en 1895, 6, 7, al final del siglo XIX, principios del siglo XX, un intelectual periodista, de nombre Teodoro Herzl, había comenzado con una idea, la idea del sionismo, la idea de ver la persecución, que sufrían los judíos, y la necesidad de un estado judío libre, esto toma aviada, y en la segunda guerra mundial, se llega ya a hablar del tema, por supuesto que el colapso, del pueblo de Israel, el dolor a causa del holocausto, y por supuesto, todos los países se percataron, de que años, décadas, tres, cuatro décadas, de antisemitismo, habían llegado a generar, esta tragedia humana, sin parangón, que fue el holocausto, entonces, ahí comienza la discusión, y el 14 de mayo de 1948, se funda, el Estado de Israel, ya le comenté yo, de Ben Gurion, leyendo el acta de independencia, la nación nace en un día, Estados Unidos los reconoce, Guatemala, y el canciller Jorge García Aranaos, de Guatemala, y el canciller, que a mí se me había olvidado darle el nombre a usted, ¿verdad? Pero el canciller brasileño se llamó Osvaldo Araña, Arana, pero ellos escriben NH, y se pronuncia como ñ, entonces, el canciller Osvaldo Araña, del Brasil, y el canciller Jorge García Aranaos, de Guatemala, sirven a la comunidad judía, ahí dentro de Naciones Unidas, en ese lobby que se da, en el tema de los votos, y se establece el pueblo de Israel, ahí suceden dos cosas notables, la número uno, se cumplen todas las profecías, lo que había hablado Zacarías, milenios antes, lo que Dios le había dicho Moisés, lo que Dios Todopoderoso había dicho, a través de sus siervos Isaías, Jeremías, Daniel, todo esto se llega a cumplir, en un momento, y nace, como dice Isaías, la nación en un día, Estados Unidos la reconoce, ese mismo día, así que, ya tienen ustedes, ahora, el cumplimiento de la profecía, posiblemente la más importante, vuelven a tener tierra santa, vuelven a tener país, y ahora, se vuelve a colocar Israel, en el centro de la humanidad, la misma promesa de Génesis 12, la misma promesa de Abraham, todos los que te bendijeren, yo los bendeciré, los que te maldijeren, los maldeciré, pero el significado que tiene para nosotros, es un poco más allá de estas frases, el significado es, que Israel se convierte en el centro, en el fundamento, de todo el plan de Dios, todo lo que Dios quiere hacer con las naciones, lo hace a través de Israel, entonces, ustedes van a ver, cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando vemos las profecías de Daniel, de Jeremías, de Zacarías, o cuando vemos al profeta Isaías, nos damos cuenta nosotros, de que el trato, con las naciones, es a través de Israel, mire, yo entiendo que hay personas, a las que les cuesta comprender eso, o quisieran que fuera diferente, pero, la respuesta es, se debe al pacto de Dios, y el pacto de Dios es inquebrantable, entonces, esto va a suceder, es mejor que nosotros lo entendamos, además, Dios en su misericordia, nos lo revela, a mí me maravilla ese pasaje, en Deuteronomio 29, donde dice, que las cosas secretas, son para el Señor, pero las reveladas, dice, son para nosotros, entonces, Dios tiene sus secretos, Dios tiene sus misterios, Dios tiene, por ejemplo, el día y la hora, en el que el Señor vendrá, nadie lo sabe, vendrá como un ladrón, solo el Señor lo sabe, es un misterio suyo, es un secreto suyo, pero, las señales, las señales que estamos estudiando, esas no son reveladas, entonces, tenemos nosotros, que entender, a ver, si lo puedo decir de esta forma, como si fuese, una especie de filtro, necesitamos, tener un filtro, a través del cual, van a pasar, todas las profecías, todas las palabras, todo lo que leemos, mire, a principios del año, pasamos, iban a ser 19 servicios, o 19 tiempos juntos, reuniones, no recuerdo, si fueron 19, 17, lo que sea, el tema es que, pasamos hablando, de que la, la Biblia, es un plan perfecto, es un panorama completo, existe, como un todo, y tiene un filtro, a través del cual, se comprende toda la Biblia, que es, la persona del Señor Jesucristo, bueno, ¿por qué cree usted, que el Apocalipsis, es la revelación, de Jesucristo? Pero entonces, entendamos nosotros, que para comprender, la profecía bíblica, necesitamos pasar, a través de comprender, a Israel, porque lo que Dios, haga con Israel, lo hace, para juzgar, en el tema de maldición, o bendecir, a todas las naciones, y a todas, las familias de la tierra, y antes de terminar, voy a hablarle, un poquito también, de la iglesia, recuerda usted, que este es el plan, de Israel, pero después, el apóstol Pablo dice, unos que éramos gentiles, que no éramos judíos, fuimos injertados, dice, en el plan, y pasamos a ser parte, de la iglesia, la iglesia, la futura novia del Cordero, la futura esposa de Cristo, que reinará con él, por los siglos, de los siglos, entonces, nosotros, que no teníamos lugar, que no teníamos manera, de entrar, por la misericordia, y la gracia de Dios, el Señor, nos permitió, ser parte, entonces, ahí hay un símil, importantísimo, entre Israel, y la iglesia, y cuando usted vea, lo que va a pasar ahora, en los próximos dos, tres años, pues ya está pasando, pero se va a acrecentar muchísimo, es la persecución en contra de la iglesia, Israel está acostumbrado, la persecución la ha tenido, no solo por cientos, sino por miles de años, pero nosotros, la iglesia, no estamos acostumbrados, hemos entrado a un tema ahora, en la iglesia, en la vida más bien, en la vida, estamos viviendo una época, prácticamente, de un neopaganismo, estamos viviendo un tiempo, que algunos llaman, post cristiano, la sociedad post cristiana, incluso otros, hablan de la post verdad, esto es bien complicado, porque la cultura, ha ido variando, y llegó a ser, lo que la Biblia, describe de esta manera, que a lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno, como dice Isaías, todo este movimiento, que atraviesa por la familia, que tiene que ver con la comunidad LGTBQ, todo eso, que realmente es una perversión, no estamos para condenar a nadie, entendemos perfectamente, que muchas personas, son víctimas, o fueron víctimas, de abusos psicológicos, de abusos sexuales, etcétera, no voy a entrar en el tema, pero, la sociedad, está queriendo vendernos, a nosotros, esa realidad, diciendo, que eso es lo correcto, y que hay que ser tolerante, y que la iglesia, no puede ser intolerante, y le han dado vuelta, y ahora la iglesia, se convierte en el logro, bueno, mire, ahí, va a venir la persecución, y tenemos que saberlo, porque dice el Señor Jesucristo, en Mateo 24, os aborrecerán, o se entregarán unos a otros, pues por esto, porque va a haber unas personas, que se mantengan fieles, a la palabra de Dios, aún a costa de su vida, eso ya pasó, en la iglesia primitiva, eso ya pasó, en el libro de hechos, eso ha sucedido, muchas veces, y nosotros, recuerde que yo estoy tratando, de traer un segundo hilo conductor, que dice, cómo debemos vivir, cómo debemos reaccionar, bueno, nosotros tenemos que hacer, como yo le hablaba, de mi suegra hace un momento, nosotros tenemos que poner, delante de nosotros, los dos caminos, bien dijo el Señor, en Deuteronomio, aquí yo pongo, delante de vosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues, tú, la vida, para que vivas tú, y tu descendencia, y este tema, de vivir tú, y tu descendencia, entiendo yo, que lo que de verdad, vale la pena, no es la vida aquí, es la vida eterna, así que, me tomé un programa, para hacer un resumen breve, de la razón, de por qué Israel, está en el centro de la profecía, y en el programa siguiente, continuamos con nuestra serie.